Todo lo que debas hay que devolverlo, por tanto el sector privado ha hecho un ajuste, ahora ese ajuste ha supuesto una caída de la actividad y un aumento tremendo de las cifras de desempleados en España. Y quiero decir además que el gobierno no ha ayudado nada porque lo que ha hecho es aumentar el gasto público, no digo hasta el infinito porque no sería justo afirmar esta palabra, pero sí hasta unos límites absolutamente inaceptables, el 11,2% el último año, final de 2009 cuando en el año 2007 en España había superado. Ha habido demasiadas excusas, la culpa siempre la tenían otros, primero fueron los de Estados Unidos, luego los especuladores, en alguna ocasión el Partido Popular y más adelante la herencia recibida. Demasiadas excusas para un gobierno que tiene la obligación de gobernar.